Expresamos una preocupación porque el fin de semana nuevamente el presidente Milley generó una cantidad de críticas a diputados y diputadas nacionales que no son de nuestro bloque porque son los diputados que vienen queriendo tener una mesa de negociación con el oficialismo y no solamente, como en su momento le habló de espalda, no solamente insistió con el tema de Coimas, no solamente habló de idiotas útiles como en otro momento, sino que agregó algo más, que dijo que si obstruían esta ley, él iba a empezar a decir cosas de ellos. Los extorsionó en términos concretos de recursos, de ingresos, de patrimonio de los propios diputados. Esas cosas no pueden pasar en la Cámara de Diputados. Y me parece que es fundamental que transparentemos esta discusión. Por eso el lugar donde se tiene que hablar del contenido del dictamen es aquí, en el plenario de las comisiones. No en oscuras oficinas donde nadie sabe quiénes participan, nadie sabe quiénes hablan, nadie sabe quiénes pagan esas oficinas para que se junten a hablar. Nosotros creemos que hay cuestiones que hacen a la reforma del Estado, la reforma administrativa, la modernización, que realmente pueden ser apoyadas. Y nos parece en ese sentido que lo vamos a hacer. ¿Cómo? Insisto, lo haríamos con las facultades delegadas, limitadas por supuesto. Después hay otras cuestiones que merecen una revisión, una particularización. Privatizaciones. No decimos sí o no. Bueno, hay que mirarlas. Hay que tener una ley marco que establezca en qué condiciones se pueden hacer. Y después que cada una de las leyes o de las empresas venga al Congreso para que el Congreso apruebe cada una en particular. Y en algunas decimos no, porque son estratégicas como YPF, tienen superávit, o Banco Nación que tiene una función de fomento en todo el país. La otra cuestión es de qué manera impactan algunas normas de este proyecto en las economías regionales. Cualquiera de las dos estrategias que implique aprobar todo tal cual está o negarse a todo tal cual está, las dos son equivocadas. Me parece que hay que encontrar un punto de diálogo en el que el primero que tiene que ceder es el Poder Ejecutivo y entender que es imposible avanzar con esta ley tal cual está. Nuestra postura de Unión por la Patria es el rechazo in totum. El rechazo in totum tanto de la ley como del decreto por supuesto que es claramente y palmariamente constitucional, porque esta ley tiene elefantes blancos enormes en el medio. No se trata de estas cuestiones que por supuesto son troncales y estratégicas para la Nación y para los distintos sectores que afectan, jubilados, pensionados, no solamente la movilidad. Se está rifando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo ha dicho acá Quirno, que ha venido a poner la cara porque no se ha atrevido a hacerlo Caputo, que debió haber venido él, se escondió bajo la pollera de Quirno, pero la realidad es que más allá de esto yo quiero apelar a la sensatez y pedirle la racionalidad a todos los bloques y expresiones políticas y que sean realmente sensatos con la población argentina.